En el último momento zen de esta semana vamos a hacer la relajación muscular progresiva. Esta relajación la creó Jacobson, que es un famoso psicólogo estadounidense. La popularizó porque es muy fácil de hacer. La puedes aprender para luego reproducirla cuando estés en la calle o cuando estés en tu casa. Ahora quiero que te pongas en un lugar común. Te vas a tumbar, lo puedes hacer en la cama y si lo quieres también lo puedes hacer sentada. Lo que para ti o para tu cuerpo sea mucho más cómodo. Pues vamos a empezar. Coge esa postura de relajación de calma y vamos a empezar a conectar con tu respiración lentamente. Vas a coger aire, vas a retener aire. Un, dos, tres. Y sueltas lentamente por la boca. Y lo vamos a volver a hacer. Y ahora concéntrate en tus manos y en tus brazos. Intenta relajar los músculos de las manos y de los brazos. Nota como el antebrazo está suelto, no hay tensión y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en las manos y en los brazos. Muy bien, seguís respirando. Cogemos aire. Retienes. Un, dos, tres. Y sueltas lentamente por la boca. Y ahora vamos a ir a los hombros. Noto como caen hacia abajo. No hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en los hombros. Si en algún momento sientes que los hombros están hacia arriba, es que estás suelta. O estás tensionada, tensionada. Y ahora vamos a ir a la cara. Nota como la cara está relajada, no hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en la cara. Nota como la frente se alisa. Muy bien. Vas a poner la lengua en el paladar. Vas a notar como tus mofletes están relajados. No hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en toda la cara. Muy bien. Vamos a coger aire. Vas a retener. Un, dos, tres. Y vas a soltar lentamente por la boca. Y ahora vamos a ir al pecho. Nota como está relajado. No hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en el pecho. Muy bien. Sigue respirando. Vas a coger aire. Vas a retener. Un, dos, tres. Y suelta lentamente por la boca. Y ahora vamos a ir al abdomen. Nota como está relajado. No hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en el abdomen. Muy bien. Sigue respirando. Vas a coger aire. Vas a retener. Un, dos, tres. Y suelta lentamente por la boca. Y ahora te vas a imaginar que las piernas están relajadas. No hay tensión. Y continúa respirando suavemente. Y siente una profunda sensación de bienestar en las piernas y los pies. Muy bien. Sigue respirando. Vas a coger aire. Vas a retener. Un, dos, tres. Y soltamos. Y ahora trata de detectar si todavía hay alguna tensión en tu cuerpo. Si es así, elimínala. En este estado de reposo y de relajación. No es necesario mantener tu cuerpo reído. No tienes que sostener ni tus manos ni tus brazos. Que están cómodamente descansando. Vas a hacer la última respiración. Vas a coger aire. Vas a retener. Un, dos, tres. Y sueltas lentamente por la boca. Y ahora poco a poco volverás al lugar donde estabas relajándote. Conectarás con mi voz. Y cuando te sientas preparado, abrirás los ojos y te incorporarás. Si te ha gustado esta relajación, regálame un like. Y si necesitas más relajaciones, las puedes encontrar en mi canal de YouTube en el apartado relajación. Hasta el siguiente momento hacemos.